¿Por qué me miras si yo no tengo nada que ofrecerte ahora? Si la distancia entre tú y yo se ha vuelto desde aquí hasta Roma No, no Si nunca he sido nadie interesante, ¿qué me ves? ¿Y qué haces conmigo? Si nunca he ido nadie aquí tan cerca de mi piel ¿Por qué tú no te has ido? Solo me dices que tú te enamoraste de mí Que hay un misterio en mis ojos que quieres descubrir Y me está gustando que me veas así Solo me dices que tú te enamoraste de mí Porque hay en mi corazón un sentimiento sincero Y me está gustando que me veas así Vuelveme a mirar así Vuelveme a mirar así Vuelveme a mirar así Vuelveme a mirar así ¿Por qué me llamas? Si últimamente no me siento suficiente Oh no A la distancia Ser invisible es mi poder más evidente Oh no, no Si nunca he sido nada interesante ¿Qué me ves? ¿Y qué haces conmigo? Si nunca ha habido nadie aquí tan cerca de mi piel ¿Por qué tú no te has ido? Solo me dices que tú te enamoraste de mí Que hay un misterio en mis ojos que quieres descubrir Y me está gustando Que me veas así Solo me dices que tú te enamoraste de mí Porque hay en mi corazón un sentimiento sincero Y me está gustando Que me veas así Así Vuelveme a mirar Así Vuelveme a mirar Así Vuelveme a mirar Así Vuelveme a mirar así